¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Vamos a bailar, vamos a bozar, viene Melipú, viene Amortíban, se ve rico con la onda controlado, la onda ya bailo, burro Latin King, canalito loco, 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 de la 16, sumero pa' donde, lo puse, el clín, chantivir, jote, ese cilindro famoso puede son Paco, y lo ven famoso Chamoy y Twitty. El famoso travieso, sí señor famoso grifo, ya le nosí, la gente es el chihuapa, San Juanito, Tiangui, Mañalco, la gente es de Santa Clarita, el apa dice la gente es del apa, siempre con el grito de guerra, se oye lo marito. Todas las razas Raza, raza, raza Raza logra, papá Si señor vamos a ir, vamos a gozar Cum, 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 cumbia Mueve de la bruja ¿Sale? Que baila en mi guaso, que baila en mi guaso Así baila el guaso, así baila el guaso El mero, 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 comió a mero, estaba siempre en menos Y no me cago a mero Próximo 4 de octubre, San Giro de Pontejual y Paz La presa, la presa, la presa Fuentesa, sonido, el señor, que lo rellena para la besa del sabor El superle, el superle, el superle, el superle, el superle, papá El logro, que pita todo el metal y cultura rosa Malibu, un padroso Que ser, que ser, que ser, que ser, que ser Que ser de Malibu, que ser de Malibu Bienvenida, toda la banda Del cocho, mi, 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 rojo El cuero, la unidad, al rojo, el cristal, el paja, asada La gente que sale, que ser, el jazzo Quiere, quiera, 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 quiera Vengan que me sabo, no me de la bruja Dice porra luna, doy un beso Dice por mi madre, doy la vida y el corazón Dice por ti, te doy todo mi amor Ahora ve, el mambo, el hermoso, el muso Para hacerle ese Puro amor, 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 amor Ah, que bueno, que ser el amor La gente de... Altavista El payaso Sí, señor Famoso chicle Ven, 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 ven Si,, que ser, 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 que ser los amores este amor, amor... Alucina el bato con esa cumbia sin esta chingita. El famoso Chum, la gente de ese, para descanso en Santa Igonia El famoso Fé, el Samariz La Mapa El Pino, el Turquín Urbano, el Cipé, el Mara El Pino, el Tameño, el Centramellito, el Chacán Y vamos a chacar el famoso Chelo, ese famoso Benjafo Ese Capala, el Chris Herrera, y todos los que me mataron Siempre como Alibú Un vio de las lujas ¿Cuánto el señor es? Tiene animación de Pepe Sonido de la Cobra Sí señor, tiene animación de Pastrana Concierto, concierto Antes de salir de mi casa Dice, arreglamos el gusto Regresamos a paz, nos aprendimos Queriendo ser novios de nuestro camino Dice, porque Benjafo Venía a apoyar Haciendo un manipul Puro, loco, 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 loco Que ha conocido, pura raza loca San Bernardino, concierto, el famoso Sani El Benis, el Sani, el Javi, el Javi El famoso Cotor, el Gobi, Dona, el Gordo Tony, el famoso Molleco, el Boque El famoso Cari Pim, 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 Pim El famoso Rana, el Sona y el Tomás Sí señor Viene con el grito de guerra Una Grito de guerra Una, una, una Raza, 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 raza Raza loca, papá Viene la bruja Viene Benis Entre cienas Y Vallejones Todos Los chamucos locos Los más cabrones Famosos Pim, 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 Pim Famosos Mosco Chino Mono Poño Y toda la raza loca Ahora Cun, 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 cun Siempre aquí se la guerra Bien, 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 bien Así De cerca yo veo Un angelito se va a llevarse a mi candelito Siempre lo vamos a recordar Que jamás nos vamos a olvidar Pagote 16 Pantifurto San el famoso nectón Parquita De volviendo El famoso nectón Son el boy Uno Pagotes De la vieja escuela, papá Ahora Viene la bruja Viene el baila San Francisco Gatepé Oye, me de bailando Más, más El buen caballero Lunático Arcángel El que toca Pedro Viene el batango Sí, señor Octubre 16 Ya lo vemos Con amor de pintado No voy a faltar Llévense con los mojas La tele de Santana Salimos Y llegamos Puro, puro niño loco Pura raza loca El cabrita la네 La tele de Santana La Dume de la Bruja La Dume de la Bruja